Total, me decomisa el subconsciente Y tu avión llega con retraso otra vez Tus masters me van matando Entre estoicas despedidas Y vos nebulosas desedantes Y tu avión llega con retraso otra vez Y tu avión llega con retraso otra vez Sendero de los sueños viendo aviones partir Pateo el aeropuerto, tengo el tip de las diez Me gustaba cuando éramos incapaces de sentir el tiempo Y todo pasaba con una rapidez sorprendente Que horrible es hacerse responsable La vida late Hay pulsos incontrolados Tus masters me van matando Entre estoicas despedidas Vivo en nebulosas desedantes Y tu avión llega con retraso otra vez 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 Y tu avión llega con retraso otra vez